Casa mía friagia, es una bambina, interesante, graciosa y fina. No gasta niente, tú bien lo sapi, él va vestida con cuatro tapis. No probé apenas ni macarrones, pero se la vive de la ilusión. Siembra conmigo, buena contrata, infeliz buena, bella y barata, bella, bella, bella. Yo no he nacido para casado, porque estoy siempre muy delicado. Adoro el arte, cantar mi halaga, y el matrimonio la voz apaga. Y entre caricias e insinuidades, se pierden todas las facultades. Amo la escena, hice en mi puesto, yo quiero siempre vivir honesto. Yo quiero siempre vivir honesto, vivir honesto. Ay, tipones, no ha favorece, per casarse, que esto tío. Ay, canarias, me ha leito, espiaga forza, pero un lío. Ay, qué largo, qué tito, quién lo había de pensar. Con la niña impertinente, me quería emparejar. Con la niña impertinente, me quería emparejar. No lo ha leito, ni en ti, somos dos tuanes. Tan amici, somos, como fuimos antes. Pero tu bien lo dijo, por mi bien es caro. Yo se pide, amigo, que lo vine caro. Pero tu bien lo dijo, por mi bien es caro. Yo se pide, amigo. Ah, no quiere la mía afigia, es mía dona, yo lo sé.